chicas aquí les dejo esta idea de una botella rústica no hice el vídeo porque mi tableta estaba descargada a la hora de hacerlo pero nada más es poner aquí el yute que viene siendo como lacito y el yute que viene en formita de tela solamente lo enrollé y puse esta cosita blanca que había dicho que es como un weepure aquí coloque unas letritas de madera y unas florecitas que hacen juego con las de las copitas y los cuchillos espero que les haya gustado la idea si quieren que les haga la botella el paso a paso me lo dejan saber en los comentarios nos vemos la próxima bye